Y ahora nos ponemos el saco para hablar con el profesor Ventura en su aeronave. Ya venimos a los problemas de Argentina, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la inflación, los precios, ¿qué es la preocupación del gobierno? ¿Cómo frenarlos y cómo hablar de... A ver, ¿cómo no hablar de congelamiento de precios y hablar de cierto acuerdo de precios? Lo están intentando arreglar con los supermercados, llegar a cierto acuerdo de precios. El problema es que en la mesa no están los transportistas. Y te aumenta la nafta. Y entonces aumenta el transporte. ¿Quién va a correr con esas pérdidas, por ejemplo? Bueno, lo importante es que hoy a las 3 de la tarde se reúne la mesa de Macri, el gabinete de Macri, con los radicales. Mario Eugenia Vidal también va a estar. La RETA tratando de consensuarle con unas medidas. Medidas anticrisis, medidas para la clase media. A ver si de alguna manera recuperan un poquito lo que están perdiendo. Y aparte recuperan la iniciativa. Porque vos ves que es un gobierno que va, o sea, sube un poquito la tasa, la baja un poquito, va al fondo. Son cositas parches. No golpecitos. Y lo que hace falta, me parece a mí, desde la humildad nuestra de comunicadores, es un plan integral que diga, bueno, ataco esto, trato de bancar a la gente que está pasando un mal momento. Y el plan integral que hay es el plan de ajuste. El de Dujovne es el plan de ajuste del Fondo Monetario. Pero no es un plan de crecimiento. Pero no es un plan de crecimiento. Lo que ocurre es que si vos no frenas la inflación, y acá tenemos inflación en alza, la semana próxima se conoce el dato oficial de inflación al día 16, que va a dar más de 4, lo dijo Dujovne, y entonces, claro, algo tenés que poder anunciar mientras tanto, si no te come el anuncio de la inflación. Claro. Y Dujovne está en Washington, está con el Fondo Monetario Internacional. Sí, con San Leris. Que dijo San Leris que va a demorar en bajar la inflación. Lo dijo oficialmente. Vamos con la segunda de las claves. Ahí aparece el dólar. Y el dólar sí le trajo alivio al gobierno, al Banco Central también. 44,06. Hace cuatro días estaba casi en 45 de nuevo. Logró bajar un peso en menos de una semana. Empiezan a ver. ¿Por qué? Porque hubo varias medidas positivas. algunas que tuvo que ver hace dos días con renovación de letes. Sí. Que tenían medio cierto temor de que eso no se renovaran. Las monedas emergentes subieron. Eso ayudó al peso a subir también. Y además empezaron a aparecer los dólares del campo. Exactamente. Y también está la plata del fondo, ¿no? Está la plata del fondo. La contrapartida, la contracara, es que el riesgo país sigue subiendo. Sigue subiendo, claro. Y eso significa falta. Hay mucha incertidumbre política. Falta de confianza. Falta de confianza. Del mundo financiero. Incertidumbre política. Toda una mezcla. Bueno, y... Y el tercero de los temas, Esto que aumentó. En realidad no es la actividad industrial. Es difícil de explicarlo. Es la capacidad instalada de las empresas. ¿Cuánto de su capacidad para fabricar utilizan? El año pasado ya utilizaban poco, que era el 64%. Tendrían que utilizar más. ¿Ahora? Ahora están utilizando, a principios de año, en enero, utilizaban el 56%. Sí. Ahora el 58%. Ustedes me dicen, ¿y esto qué importan estos números? A ver, ¿cuánto más capacidad instalada de una empresa quiere decir que la economía anda bien? Y además, que vos querés hacer más inversión para renovar la planta, para aumentar la planta. Si vos te sobra la mitad de la fábrica, ¿para qué vas a invertir? Que utilicen cada vez menos la capacidad instalada de las empresas. Está subiendo. Eso está bueno. El dato, como es entre enero y febrero comparado, lo que está indicando es que es cierto, no se sienten los bolsillos. Lo que dice el gobierno, que la actividad industrial está subiendo desde diciembre en adelante, es cierto, comienzan a aparecer esos pequeños datitos, microscópicos, que indican que está subiendo. El bolsillo no lo siente. Y por ahora no lo va a sentir. Pero es cierto lo que está diciendo el gobierno. Lo que pasa es que no se siente ni se va a sentir por un tiempo largo. Bueno, apaguemos la luz por la duda, vamos a empezar a ahorrar. Apaga la luz. Yo me tengo que quedar con ropa.